En Contexto Y la felicité el 11 de abril Pero Históricamente en nuestra familia Hasta antes que esos papeles Aparecieran Nosotros siempre celebramos A mi madre Doña Norma Su cumpleaños es el 25 de abril Y por tanto quiero Mandarle un abrazo de parte Mía, de parte De su nuera Doña Adíquel, de parte De Andrea Fabián En la distancia y diciéndole que la amo Entrañablemente y que espero que Dios me le dé Vida, que me le dé salud y que me le dé Los años suficientes para Que nos encontramos en Nicaragua libre Porque eso va a ocurrir En el nombre de Dios, así lo Lo declaro, así que Doña Adíquel También dice amén Andrés Fabián en las noches cuando rezamos también dice amén Madre, te extrañamos Te queremos, te amamos En la distancia Y que el Señor te bendiga Siempre, siempre, siempre Perdónenme por el paréntesis Pero les digo Tengo que cumplir con las dos fechas El 11 que dicen los documentos Que ya nació el 11 de abril Pero antes de que esos documentos aparecieran Pues mi mamá Celebramos el cumpleaños el 25 de abril Para mí las dos fechas, igual Es hasta más alegre dos veces, ¿no? Así que un abrazo a mi mamá Ya en Nicaragua En la distancia Bendiciones, madre A nivel de noticias De qué está hablando El país y el mundo José Cardoza nos informa Este martes Rosario Murillo En su alocución de mediodía Habló sobre el feriado El 1 de mayo Día de los trabajadores Y el aniversario Del fallecimiento De Tomás Borges El Ministerio del Trabajo Está emitiendo La declaratoria De feriado nacional Obligatorio Con derecho a descanso Con derecho a salario Para todos los trabajadores Del país Conforme al artículo 66 Del Código del Trabajo Anticipó Murillo Agustín Moreira Agrometeorólogo Y director del Observatorio De Fenómenos Naturales Ofena Informó que se pronostican Días cálidos Para esta semana En Nicaragua Sin embargo Las próximas 72 horas Serán calurosas Con temperaturas elevadas Alcanzando casi los 40 grados En la zona del Pacífico Ante esto Brindó algunas recomendaciones Para evitar el golpe de calor Que es el incremento De la temperatura corporal Generado a consecuencia De la prolongada exposición Al sol La sociedad interamericana De prensa CIP Acusó este martes Al régimen nicaragüense De haber intensificado Sus ataques Contra la libertad de prensa Y de expresión Incluido la expulsión Y desnacionalización De periodistas El cierre de medios Y la censura El régimen de Daniel Ortega Intensificó sus ataques Contra la libertad de prensa Y de expresión En este periodo Señaló un informe De la CIP Los casos confirmados De la COVID-19 En Nicaragua Aumentaron a 20.779 Y el número de muertos Se mantuvo en 245 Desde que el coronavirus Fue detectado en el país Hace tres años Informó este martes El Ministerio de Salud Al servicio de la dictadura Las autoridades de salud Indicaron que en la última semana Se dieron nueve casos De la enfermedad Para totalizar así 20.779 Y en el hábito internacional Diplomáticos de Occidente Criticaron ferozmente Al ministro de Relaciones Exteriores De Rusia Sergei Lavrov Por el ataque no provocado De su país a Ucrania Durante una sesión especial Que organizó este lunes El máximo diplomático De Moscú En el Consejo de Seguridad De Naciones Unidas Lavrov estaba a cargo De la reunión Que llevó el nombre De Mantenimiento de la Paz Y la Seguridad Internacionales Porque Rusia Ostenta actualmente La presidencia Rotatoria Del Consejo de Seguridad La última vez Que Rusia Presidió el Consejo De Seguridad Fue en febrero de 2022 Para Café con Voz José Cardoza Y tuvo que tragarse Las críticas El criminal ruso Porque Es el que está presidiendo Irónicamente El Consejo de Seguridad Y hablando de Paz Internacional Cuando su jefe El matón Putin Sigue Enviando A sus soldados A que asesinen A ucranianos Con su visión imperial De recuperar territorio Que según él Le pertenece A Rusia Fecha histórica Hoy Hace 33 años Doña Violeta Barrios de Chamorro Asumía el poder En Nicaragua El 25 de abril De 1990 Cuando Doña Violeta Alcanzó el poder O tomó la rienda Del poder Se encontró Con un país Quebrado Absolutamente Quebrado Por el Frente Sandinista Y sus secuaces Todos Miren Para que Quedemos claros Cuando hablo de todos Daniel Ortega Los nueve comandantes Sergio Ramírez Que era su vicepresidente Dora María Telles Víctor Hugo Tinoco Hugo Torres Todos estaban metidos En esa Dictadura Militar Criminal De los años 80 Ahí no se escapó Ni uno solo Ni uno La deuda Que recibió Doña Violeta De parte De esa administración Entre comillas Porque era una dictadura Militar Sangrienta Que mandaba A matar A morir Perdón A los jóvenes A la montaña Por montones Fue de casi 12 mil millones De dólares En aquel momento A estas alturas Anda arriba O alrededor De los 15 mil millones O sea Ortega ya superó Aquel primer Récord De 12 mil millones De dólares En deuda Doña Violeta Entregó A Alemán El país Con más o menos 6 mil millones De dólares Es decir La mitad De la deuda Había sido condonada Había sido perdonada Gracias a unos programas De ajuste estructural Salvajes Porque tenía que ver Con recortes En el Estado Que el Estado Era el gran empleador En los 80 No era la empresa privada Porque la empresa privada Estaba No existía Y entonces El gran empleador Era El Estado Los programas De ajuste decían Hay que recortar El Estado Hay que recortar El número Y salían Y salían Bueno Sigo Doña Violeta Le entrega a Alemán Con 6 mil millones El país Alemán Incrementó un poquito La deuda Nada exagerado Pero si le incrementó Y Enrique Bolaños Le entrega A Daniel Ortega Escuche bien esto Amigo No se equivoque No se equivoque Enrique Bolaños Le entrega A Daniel Ortega El poder Con 3 mil 400 millones De dólares En deuda Estamos en Alrededor de 15 mil Hoy Otra vez Y Como les digo Esos programas De ajuste Estructural Significaba Despido Significaba Que gente Tenía que Salir Porque no alcanzaba No era sostenible El estado Como lo habían dejado El frente sandinista El 25 de abril De 1990 Entonces Eso le Esos programas De ajuste Que tenían que ver Con como el país Podía responder O debía responder Según sus capacidades A esa nueva realidad Económica Entonces Ortega Que había dejado Quebrado el país Ortega y sus secuaces Que habían dejado Quebrado el país Comenzaban a reclamar Por los despidos De los De la gente De la guardia sandinista Del ejército Sandinista Y entonces Habían azonadas Habían revueltas Había una Inestabilidad Provocada por ellos mismos Por lo que dejaron Por lo que dejaron El país Quebrado Y Sin mencionar La fiesta Que hicieron Con la piñata Una de las piñatas Porque fueron varias La piñata De todos De todos Los bienes Somocistas Después Del 79 En el 90 Entre el 25 De febrero Del 90 Y el 25 De abril Fueron miles De lotes Propiedades Vehículos Cuentas Que se robaron Los sandinistas Y le dejaron El país A esta señora Que Déjeme decirle El país Le debe un homenaje Independientemente De que esté enferma Doña Violeta Se le dio un homenaje Y hay gente Que dice Yo estoy de acuerdo Por la crítica Pero tengo Que dar la otra parte También Doña Violeta A doña Violeta Le faltó Mano dura Llevar a juicio A los criminales De los años 80 Por supuesto Que sí Claro que sí Pero Viene la otra parte ¿Quién tenía ¿Quién tenía El control De las armas? Humberto Ortega Que fue Uno de los acuerdos A los que se llegó Para que Entregaran El poder El 25 de abril De 1990 Los de la resistencia Cometieron el error Creyendo en que Iba a haber Equivalencia De desarmarse Todos Y quedaron en desventaja Mataron a más de 200 Casi 300 Líderes de la contra Pero eso Hay que Hay que Reconocer Que doña Violeta Logró O sea Díganme Todo lo que quieran De ella Que Los sandinistas La manipulaban Que los sandinistas No la dejaban Tranquila Que ella pactó Con los sandinistas Díganme lo que quieran Pero no es lo mismo Verla venir Que platicar con ella Tener Enfrente A Daniel Ortega A Humberto Ortega Tomás Borges A toda esa manada De criminales Amenazándote Todo el tiempo Con votarte Del poder Si no haces Lo que ellos dicen Es bien difícil Es bien fácil El de fuera Estar diciendo Sí El que fue muy floja El que fue blandenga El que pactó Sí Es bien fácil Me gustaría ver a cualquiera De los que la critican En esos zapatos Pero déjenme decir Una cosa Que no tiene precio No tiene precio alguno Doña Violeta Nos regresó La paz Y eso No tiene precio Critíquenla Por lo que quieran Y díganle Como quieran En la libertad De expresión Pero no Podemos Oslayar El activo Más grande Que nos regaló Esta señora Que está convaleciente Desde hace mucho tiempo Fue Que el país Recobrara la paz Y que comenzáramos A caminar A gatear En una democracia Maltrecha Con una transición Sumamente complicada De nuevo Pueden ponerle Todos los Asteriscos Que quieran Pero la paz No tiene precio Y ella Ella Que conquistó Conquistó El voto De más del 54% De los nicaragüenses En unas elecciones En las que los Sandilistas Estaban vigilándose Ellos mismos Ella logró Lo que era impensable Las encuestas Decían que no iba a ganar Solo una encuesta De Borges Y asociados Decía que iba a ganar Las demás Daban Con victoria Arrasante A Daniel Ortega Y a la frente De Sandilistas Doña Beleta Dio la sorpresa Y nos regresó La paz De nuevo Discutamos De Lo ida y venida Ya después Que asumió el poder Pero Nadie Nadie puede Criticar El hecho De que Doña Beleta Nos regresó A los nicaragüenses Un país Sin balas Un país Sin jóvenes Muriendo en las montañas Un país Sin estarse Desangrando Todos los días En una guerra Absurda En una guerra Que no tenía sentido Una guerra Que se empezó Cuando los mismos Sandilistas Decidieron convertir A Nicaragua En Cuba Aún cuando el mismo Fidel Castro Les dijo No hagan lo que yo hago Porque Yo estoy en una isla Ustedes no están en una isla Dígame Doña Díquel Ah bueno Doña Díquel dice Que se acuerda Cuando iba En las madrugadas A buscar En Helena Vaz Como un car Un puesto ahí Para En la fila O andar siguiendo Un camión Para que el gas De la casa Se lo diera Cosas horribles Que son Bueno Pero Hoy Se cumplen 33 años de eso Y yo Tengo la convicción De que Nicaragua Va a volver A recuperar La democracia Maltrecha Difícil Cogiante Que teníamos Hasta el El año 2006 Después vino Ortega Y lo destruyó todo Pero Doña Violeta Merece Que le reconozcamos Definitivamente Su labor Sobre todo En particular El país Volvió a estar En paz Y vivimos Desde el 90 Hasta el 2007 Una época En la que Los medios De comunicación Los periodistas La empresa Privada La iglesia Católica Nunca Sufrimos Los embates Como Lo que nos ha tocado Vivir con Ortega Aquí hubo problemas Con la prensa Con Daño Violeta Aquí hubo problemas Con la prensa Con Alemán Con Bolaño Si hubo problemas Contradicciones Propias Del poder Y de fiscalizar El poder De los medios De comunicación Pero Nunca llegamos A un nivel Como este Jamás La iglesia Atacada Por Alemán La iglesia Atacada Por Della Violeta La iglesia Atacada Por Bolaño Perseguida Destierro Un obispo Preso No Dicho sea de paso El señor Álvarez Cumple hoy Un mes Desde que lo vimos Entonces Desde que lo vimos Ahí en la En esas tomas Que le hicieron Con un Achichincle De la dictadura Que llegó con un micrófono A tratar de vulgarearlo Y decirlo Lo miro bien Ah me mira bien Y la cara Como me la ve De baboso Esto sea de paso Un mes De no saber Absolutamente nada De El obispo De Matagalpa Don señor Orlando José Álvarez Ahí estaba en pantalla Bueno Bien Sigamos Doña Diquil Porque el tiempo Eh Vuela Si Recuerde que Usted Debe comer Nakatamal Nica Para quitarse El Antojo Que anda De un bocadito De un platillo Nicaragüense Un platillo 100% Nicaragüense Con sabor 100% Nicaragüense Que se lo lleven Hasta la puerta De su casa Acá en Estados Unidos Entonces Marque el 786-488-55-53 O entre al QR Que está ahí El código QR Que está en El banner Para que Lo lleve Hasta el sitio web Y allí escoja usted Mental Carrito Todo lo que quiera Comida deliciosa Nicaragüense Productos Nicaragüenses Que puede degustarlos Acá en Canadá Acá en Estados Unidos O en Canadá Porque se los lleva Eh Nakatamal Nica Bien Hoy La sociedad Interamericana De prensa Se reunió En su Tuvo su reunión De medio año Ahí Juan Lorenzo Holman Eh Gerente del Diario La Prensa Describió la situación Del periodismo En Nicaragua Escuchen Que dramático Lo que dice Es muy difícil Ahorita La prensa Pues digamos Está totalmente Toda su redacción Está en el exilio Yo creo que Nicaragua Es el país Que tiene Más Eh Periodistas En el exilio Eh En En Latinoamérica O en el mundo Prácticamente Todos los periodistas Independientes Están fuera De Nicaragua ¿Cómo hacemos Para sostenernos? Bueno Gracias a Dios En este nuevo embate De una Dictadura Tenemos La disposición O a disposición Los medios Digitales Si no Estaríamos callados Como sucedió En Embates Anteriores En otras Dictaduras También Juan Lorenzo Holman Describió El panorama En general Que vive El país Como una migración Nunca antes vista En nuestra Nicaragua Yo creo que se va A quedar Sin población Solo en el 2020 Cruzaron La frontera De los Estados Unidos Ilegalmente Doscientas Doscientas Diecisiete Mil Personas A eso Sumémosles Todos los que Pasaron Legalmente Y todos los que Están En otros Países Buscando Eh ¿Cómo es que se Llama? Refugio Nos estamos Quedando Sin 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 Gente Realmente lo que Está quedando En Nicaragua Es Los que no Pueden salir Y los que Están Ciegos O no Quieren Eh Eh Expresar Yo le pido a la comunidad A nuestra comunidad A nuestros hermanos A nuestro ecosistema De medios de comunicación Que mantengan Nuestra Eh Nuestro dolor Vivo Para que las otras sociedades Entiendan Que es lo que está sucediendo En Nicaragua Miguel Mendoza Cronista deportivo También participó En esta reunión De medio año De la CIP De la Sociedad Interamericana De Prensa Y habló de la situación Del periodismo libre Versus el periodismo oficialista Ahí solo habían Periodistas oficialistas A ellos les dieron la orden De no Eh Meterse con nosotros De no tocarnos De no preguntarnos Pero yo aproveché Para decirles Que Que yo No Yo estaba secuestrado De manera física Pero la mente No la tenían secuestrada Que los secuestrados Eran ellos Porque ellos Están Prisioneros El periodismo oficialista Está prisionero Porque nosotros Constantemente Conocemos detalles De gente Que siempre quiere Filtrar Información Del periodismo Oficialista Hay gente Hay otros Hay otros que no Pero hay un grupo Que sí Que filtran Y eso es peligroso Porque puede ocurrir Lo que ocurrió Con la gente De la Corte Suprema Que fue encarcelada Y que fue esterrada Junto a nosotros A ellos los acusaron De filtrar información Tan difíciles Que te llevan a prisión Con esto de Suministrar información De manera clandestina Y ellos Van a la ciega Y agarran al que sea Al principal sospechoso Y son capaces De encarcelarlo Como ocurrió Con esta gente De la Corte Suprema De justicia También estuvo En esta reunión El Estre Alemán Que es de profesión Periodista Comunicador social Ya graduado Pero el Estre No habló de periodismo Si no habló De lo difícil Que está la situación De Nicaragua Por la represión De la dictadura Pero también Recordó que El país tiene Ya experiencias En Acabar con dictaduras No obstante También somos Arrechos A crear Otros dictaduras La esperanza En Nicaragua Y fuera De Nicaragua Se convierte Ahora en tener Los pies sobre la tierra Es decir Viviendo la realidad Que es difícil Más no imposible Superar la crisis Y viendo hacia el cielo Es decir Hasta Recurriendo Al pensamiento Divino Porque es que En lo terrenal En lo humano El clima Y tu entorno Es cada vez más Hostil Para lograr Una libertad Pero Los nicaragüenses Existe un sentimiento Al que nos aferramos Y es que A capítulos como esto Ya lo hemos vivido En nuestra historia Y el país Tiene una convicción Para derrotar Dictaduras Para quitar Dictadores Pero desafortunadamente También para montar Dictadores En realidad Es una maldición De Nicaragua Siempre andamos Buscando un nuevo Caudillo Un nuevo Somoza Un nuevo Ortega Terrible ¿No? Y hablando De expulsiones Es impresionante Solamente Menciono rápidamente Recuerdan que están Los secuestros Están Los destierros Muchos nicaragüenses Que no están denunciando Se están quedando Fuera del país Porque viajan A visitar A sus Familiars Secuestrados Políticos O no necesariamente A visitar A un familiar Van fuera del país Y cuando llegan A la línea aérea De Nicaragua Nos dicen Que usted no puede Abordar el avión Y se quedan fuera Que no lo denuncian Eso es otra cosa Pero está pasando Y por montones Por montones Impresionante Que un jovencito De 17 años Fue desterrado A Costa Rica El 19 de abril En Morrito Río San Juan Solo por publicar En su página De Facebook Algo referido A las víctimas Asesinadas Durante la rebelión De abril Un niño Un joven De 17 años Le dijeron Fuera Váyanse Su mamá Viva en Costa Rica Cuando se enteró Que se lo habían llevado Secuestrado Se cruzó la frontera Llegó a pedir Que se lo liberaran Y la condición fue Ok Va para afuera Pero también Se va del país Punto Así están las cosas En Nicaragua Y también La cámara Nicaragua El sector Lácteo Miren como está La paranoia De los dictadores Informó este domingo El pasado 23 de abril Que Suspendió Por motivos De fuerza mayor Pónganme el comunicado Doña Nicaragua Por favor De los amigos De Canislac Un congreso Que tenía Programado Para realizarse El 26 Y 27 De abril Próximos En el que Iban a participar Conferencistas De al menos 8 países De América Ahí está Lo que dice El comunicado Por motivos De fuerza mayor ¿Cuál será la fuerza mayor? No le explican No le van a decir ¿Ah? Como dice ¿Cuál es la fuerza mayor? ¿Cuál es la fuerza mayor? Por Fuerza de la dictadura Por orden de la dictadura Se Suspende El 18 Congreso Nicaragüense Del sector Lácteo 18 18 18 Bueno ¿Cuántos Expositores Iban a llegar Al país? Más de 300 De acuerdo A lo que dice O la información Que se ha conocido De Canisla Más de 300 Expositores De 8 países ¿Qué es lo que pasa? Que es demasiada Gente extranjera Demasiada Gente extranjera Peligrosa ¿No? Peligroso Eso No puede ser No, no, no Papito Demasiada gente ¿Cómo controlamos A tanta gente? Si andamos Controlando Todo el país Aquí Como podemos No me traigas A 300 Extranjeros Que más de uno Puede ser Que esté ligado A la CIA En Estados Unidos Y nos traiga Todo el desbarajuste Otra vez Increíble ¿No? Increíble Así están las cosas Es impresionante Lo que pasa En la dictadura Si hay Como no son ellos Los que lo invitan Sino que es El sector privado Entonces Chiva Ni quiera Dios estos manos Quieren aquí Ver la carevaca La caretoro En el congreso De los lácteos Entonces ¿Ah? Va y conmemoran Los 23 de Los 23 de De abril del 2018 La gran marcha Convocada por El sector privado En aquel momento Así están las cosas Si señor Just Roots Color Bar Recuerde Just Roots Color Bar Está ahí En la 6809 Chimmy Rock En la ciudad De Belén En Texas Para que usted Se realice El retoque Y refrescamiento En el color De su cabello Marque el 281 888 5184 Para que lo estén Esperando Con su cita Y que su cabello Al salir de Just Roots Color Bar Luzca Espectacular Esplendoroso Nítido Bien Ayer Bueno Ahí Ahí en Colombia Gustavo Petro El aliado Más importante Que tiene Incluso Por encima de Lula Me parece a mí Nicolás Maduro El dictador venezolano Se le ocurrió La genial idea De convocar A representantes De 20 países Para una conferencia Internacional Sobre Venezuela Resulta 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 Que Con la La conferencia Internacional Pretenden De que bueno Pues Maduro Vuelva a la mesa De negociación Que había en México A la que le pegó Una patada En noviembre Del año pasado Pero Extrañamente Representantes De la oposición real En esas mesas No hay De la oposición real En Venezuela Y Maduro Claramente Ha dicho Cuáles son las condiciones Para que él vuelva A la mesa De diálogo Diga lo que diga Petro Que es su aliado Más importante Como les digo Ahí a la orilla De Venezuela En Colombia Y dice Maduro Si quieren que nosotros Volvamos al diálogo Suspendan La investigación De la corte Penal Internacional Por crímenes De la humanidad Uno Dos Levanten Todas las sanciones Contra Venezuela Todas las sanciones Si quieren que volvamos A esa mesa Tres Liberen al criminal Eso del criminal Lo pongo yo Para ellos Es el diplomático El criminal Alep Saab Por favor Que está aquí Detenido en Estados Unidos Y también Se frota las manos El criminal De forma Maduro Porque dice Suélteme los Tres mil doscientos millones Que nos tienen congelados Y el oro venezolano Escuchen Así de clarito Lo dijo Esta última parte Acá está No hay forma De que nosotros Volvamos a México Si ustedes no cumplen La firma El acuerdo Legalizado Y depositan Los tres mil doscientos millones De dólares Para el plan social Que hemos consensuado Entre ustedes La plataforma unitaria De Venezuela Y nosotros No hay forma No hay forma No te dejes engañar O sea Ortega Maduro Quiere Hacha Calabaza Y miel Quiere todo A cambio De volver a un diálogo Para prometer elecciones Libres Transparentes Que no va a aceptar Realizar Porque significa Perder el poder Ah pero para llegar A esa mesa De llegar a la mesa Ni siquiera decir Ok acepto las elecciones Libres Transparentes Observadas Y que todo el mundo Esté ahí Y que los venezolanos Decidan que nosotros Somos los mejores Y nos van a votar Por montones O Simplemente Es hora de irnos Bueno Es hora de irse Hace rato Maduro Se ha quedado ahí A la fuerza Pero entonces Dice el tipo Que para sentarse En México No para aceptar Las condiciones Para sentarse En México A platicar otra vez Que la Corte Penal No sigue investigando Sus crímenes Que la Corte Penal Internacional No siga investigando Sus crímenes Que levanten Todas las sanciones Que suelten Al criminal De Alepsap Que es su Testaferro Número uno Con información Muy valiosa Que podría revelar Todos los negocios Y la corrupción De Maduro Y Ah hermano Son 3.200 millones De dólares Soltámelo Ah no me lo solta No hay nada Que platicar Ni siquiera La posibilidad De Por de nuevo Porque usted Para que vuelva A sentarse a la mesa Solo para sentarse Y por otro lado Uno mira a Petro Armando un Un parapeto En Colombia Para hablar Con Delegados De diferentes De 20 De 20 Diferentes países Sobre la situación De Venezuela Y como superarlo Cuanta hipocresía No Cuanta hipocresía Ay 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 Va a lograr Maduro Que la comunidad Internacional Responda a eso No sé Quisiera decir Yo no lo creo Pero no sé No sé Porque aquí hemos visto Sorpresas de sorpresas Sorpresas de sorpresas Como Lo sorprendente Fue Ver A Juan Guaidó Llegar Solo Y sin que nadie Lo recibiera Nadie Nadie De la oposición Venezolana Que está aquí En Venezuela En Estados Unidos Aquí en Miami Lo dijo Me dijo A lo mejor No sabían Lo dijo En el avión Lo puso En su tweet El video Que decía Que se iba Para Miami Usted estaba dormida Yo estaba dormido Pero él Que tiene contacto Fue ayer en la noche Con la oposición Venezolana Que reside acá En Miami En la Florida A mí me sorprendió Verlo caminar solo Y que llegara Una sola persona A darle un abrazo Cuando Cuando salió De la terminal aérea Acá en El aeropuerto internacional De Miami Acá está Esto Lo tuvo que haber visto Este video Lo tuvo que haber visto Alguien de los opositores Venezolanos No creo que nadie Se haya enterado Para llegar a darle Un abrazo Y recibir A un muchacho Al terminar Al final Terminó siendo un fracaso Pero De que se la jugó Se la jugó En algún momento Reconocido Por más de 50 países Incluido Estados Unidos Como el presidente Interino de Venezuela Esto fue lo que dijo En el avión Y que parece que nadie vio Luego de 60 horas De carretera Para llegar a Bogotá Saltando la persecución De la dictadura Desafiando Al régimen De Maduro Me están sacando De Colombia La persecución De la dictadura Se extendió Lamentablemente Hoy A Colombia Lamentablemente Cuando Fue El canciller Que invitó A escuchar A la oposición Y viene Precisamente A llevar A los de millones Que quieren Un mejor país Que quieren Una solución Que quieren Recuperar a su familia Que quieren Recuperar definitivamente La dignidad Y precisamente Por eso Voy a un vuelo Comercial A los Estados Unidos Por las amenazas A mi familia A mis hijas En este caso Y que recibió La familia De Fabiana Directamente Pero eso No nos va a detener Hoy con más fuerza Que nunca Con la certeza Que vamos a haber Recuperado Nuestro país También Con el respeto Por cierto De la normativa Interna Me grabaron Dándome Este papel De Función De Migración Colombia Quiero decir Fueron muy Respetuosos Esperemos que las instituciones De Colombia Respondan Esperemos que los países Mañana En esa cumbre Puedan hablar de la democracia Del respeto A los derechos humanos De la integridad De lo que están siendo Perseguidos hoy No solamente en Venezuela Sino en todo el mundo Vamos a seguir Adelante Vamos a seguir Luchando Y este es un momento Sí Muy importante Para Venezuela Es una elección libre Lo que estamos exigiendo Es lograr la libertad Y la democracia De nuestro país Que Dios los bendiga Seguimos adelante Gracias por estar Pendientes Haciendo obras duras Como los millones Que migran Que se van A refugio Hoy en carne propia Sé lo que es Hacerlo Lo duro De tener identidad Incluso Que les digo La vamos a recuperar Buenas noches Dios los bendiga Seguimos adelante Nadie Nadie vio el video Porque nadie iba a traerlo A recibirlo Muchachos que Ahorita Es Residuo De una oposición Que se destruyó Que tuvo el poder Legislativo En sus manos Y que no supo Aprovechar el momento Pues y que la comunidad Internacional Tampoco le apoyó En ese momento Para que Saliera Maduro Del poder Que fue lo que ocurrió Guaidó Que no podía salir De Venezuela Decidió Irse por tierra Hasta la frontera Con Colombia Y cruzarla Caminando Para participar En algunos Encuentros Bilaterales Con delegaciones Que iban a participar En el encuentro Con Petro Es más Guaidó Iba a intentar Entrar A esa reunión Para Alzar la voz Por Venezuela Desde su perspectiva El anunció Que iba a hacer eso Después dijo Que ya estaba En Colombia Y Esto fue lo que dijo El El canciller Álvaro Leiva El canciller De Gustavo Petro Vamos a Escuchar Primero Si Y decía Bueno Dentro del orden Vamos a escuchar Primero lo que decía Al llegar aquí Al aeropuerto Como les digo Solo Los medios de comunicación Fueron los que estaban Más pendientes Los medios acá Telemundo Univisión ¿Verdad? CNN Esperando a Guaidó Y los opositores Acá en Venezuela Brillaron por su ausencia Aquí está lo que dijo Al llegar al aeropuerto Mira Fue un trayecto Ejecuto por carretera Hasta Bogotá Para participar En una agenda Con reuniones De delegaciones internacionales También solicitado De esa manera Por el mismísimo Canciller Públicamente No en la conferencia Sino en el marco De Para escuchar A las partes Como ellos mismos Dijeron Y ustedes vieron Públicas las amenazas Del canciller Incluso Pero Claramente Así que Ya Ya honaremos eso Ahora mi expectativa Con eso es sencilla Que los países Que están ahí Hablen en nombre De los derechos humanos De los venezolanos Estos que están En refugio Que alcen La voz Esa que Maduro Quería quitar Y no se lo vamos a permitir Solamente los medios Estaban ahí Y una persona Que lo recibió Cuando salió Al área Del parqueo Del aeropuerto Internacional De Miami Al canciller Que se refiere Guaidó Es al canciller De Colombia Álvaro Leiva Que Según Estas palabras Había advertido Que Guaidó Estaba de manera Irregular En Colombia Y que por tanto Tenía que ser Buscado Para Que no Pasase Nada Nada Con él Que pudiese perjudicar A su país Escuchemos lo que dijo El canciller Colombiano No se sabe En donde está Guaidó La verdad es que No se sabe Obviamente No es que Quieran participar No está invitado Por ahí Trascendió En algunas redes Que yo lo he invitado Yo no conozco A Guaidó No he tenido Contacto con él Y naturalmente Si Si no aparece Corre riesgos Porque Entró En forma Inapropiada Y en Colombia Cumplimos la ley Es lo que decía El canciller Colombiano Que lógicamente Obedece a Petro Que en un tweet Dijo lo siguiente Simplemente A ver Al referirse Al tema De Guaidó Si él simplemente Entra con su pasaporte Y pide asilo Con mucho gusto Se lo hubiésemos Ofrecido No tiene por qué Entrar ilegalmente Al país Se le ofreció El permiso De tránsito No se le deportó De regreso A su país Y con el permiso De Estados Unidos Voló Voló Hacia ese país Ok ¿Qué es lo que creo yo Alrededor de esto? A Guaidó Le dijeron Que iba a caer Preso En Venezuela O que lo iban a matar Y El Sabido De que Esa dictadura Puede Al igual que Ortega Encerrarlo Y Mantenerlo Un calabozo Con Tortura O bajo Un sistema Completamente cruel Pues Decidió Salir De Venezuela Hacia Colombia Bajo El pretexto De Participar En esa En esa reunión De De 20 delegaciones A las que convocó Petro Para hablar De la situación De Venezuela Ya Estados Unidos Reconoció Que ellos Ayudaron A Juan Guaidó A salir De Colombia Es más Estados Unidos Pagó el pasaje De Juan Guaidó Para llegar Acá Porque Pues Se trata De una persona Que está En alto riesgo Su vida Su libertad Y Me parece Que hubo Un arreglo Entre Maduro Petro Y Estados Unidos Maduro Le dice A mí no me lo mandé De regreso Porque si viene aquí Yo lo voy a echar preso Y las cosas Se pueden complicar No porque sea El Guaidó De hace Tres años atrás Con un arrastre Masivo De gente Sino porque Ya se me convertiría En un Rolando Álvarez Para Daniel Ortega En Nicaragua Guardando las distancias Y el respeto Porque se trata De alguien Que Tenerlo en la celda Es peor Que dejarlo Que se vaya Entonces Maduro Le haber dicho A Petro Mira A mí no me lo mandé De regreso Habla con Vos que anduviste Allá Hace poco Hablando con el presidente Biden Decirle que se lo vas a mandar Punto A mí lo que me extrañó Honestamente Es que Ni siquiera A este hombre Que se jugó El todo Por el todo En algún momento Nadie De la administración Biden Ni siquiera Llegó a saludarlo Este hombre Era reconocido Como el presidente De Venezuela Hace unos meses De atrás Doña Edikel No Por Biden También Por los dos Entonces me extrañó Muchísimo Que nadie Ni siquiera O sea nadie Nadie De la administración Del presidente Biden Llegase a recibirlo Lo merecía Yo creo que sí Al margen Del fracaso Que estuvo La oposición Yo creo que sí Merecía Que alguien llegara A saludarlo A recibirlo Darle un abrazo Más allá De la única persona Que llegó Un abrazo Y casi casi lloró Juan Guaidó En ese momento Cuando miró A un rostro conocido Un rostro conocido Que lo estaba esperando La congresista Republicana María Elvira Salazar Se refirió A este tema De la siguiente forma El presidente Petro de Colombia Ha mostrado Sus verdaderos colores Votó De Colombia En pocas horas Al uno De los líderes De la oposición Más importante De Venezuela Al señor Juan Guaidó Porque Guaidó Quería ir a Colombia A participar En una rueda De prensa En una conferencia Que se estaba Llevando a cabo En Colombia Para hablar De la situación En Venezuela Y el presidente Colombiano Lo votó Del país Y lo mandó Y lo mandó Para Miami Bienvenido A los Estados Unidos Y por eso En este momento Estoy presentándole Una carta Al presidente Biden Pidiéndole Que le dé Al señor Guaidó Asilo político En los Estados Unidos Entonces aquí Hay dos realidades Que Petro Está del lado De Maduro Y que Maduro Sigue siendo Un dictador Mándeme Sus comentarios Petro Definitivamente Está del lado De Maduro Y Maduro Sigue siendo El dictador Venezolano Lo que sí creo Es que Al igual que Guaidó Hay cantidad De nicaragüenses Que merecen El asilo político Y que debería De abogarse Rápidamente Porque se les Otorgue Y que se han Juzgado también El físico En Nicaragua Y la libertad En Nicaragua Solamente Como comentario Y Me llamó Muchísimo La atención Una carta Del grupo IDEA Póngame por favor Doña Edic La carta Del grupo IDEA Que dice Lo siguiente Declaración De la carta Democrática Interamericana Y el discurso Del presidente De Colombia Ante el consejo Permanente De la OEA Esto se dio Hace unos días Acá Mientras Estaba Petro Por acá Fue a la OEA Y expuso Ante el consejo Permanente Pero expuso Algunas cosas Que uno dice Oye Cuidado Con lo que dice Petro Que es caballo Caballo de Troya Para ir abriendo Espacio Dice la carta Déjenme la correr Doña Edic Un poquito más Por favor Los jefes De estado Y de gobierno Participantes En la iniciativa Democrática De España Y de las Américas IDEA A propósito Del discurso Pronunciado Ante el consejo Permanente De la OEA Por el señor Presidente de Colombia Gustavo Petro Saluda la propuesta De realizar En el debate Sobre la democracia Lejos de autocracias Y dictaduras A fin De fortalecerla Y hacerla sensible Al conjunto De los denominados Nuevos derechos La carta Democrática Interamericana Firmada En el 2001 Y en vigor En sus capítulos Sobre la democracia Y los derechos humanos Y sobre democracia Desarrollo integral Y combate a la pobreza Ya lo han prescrito Solo reclaman De voluntad política Para su implementación Cabal por los gobiernos Y en cuanto a la Convención Americana De Derechos Humanos De 1969 O el pacto De San José Que en el discurso Del caso Llama En este caso Petro Carta democrática El presidente colombiano Y pide reformarla No ha de olvidarse Que la Corte Interamericana De Derechos Humanos En su jurisprudencia Y con base En la misma convención Ha ejercido Una amplia tutela Sobre los Nuevos derechos Entre comillas Los relacionados Con los pueblos Indígenas Y tribales La justicia Transicional Los derechos De las mujeres La igualdad Y no discriminación Los derechos Ambientales Y el derecho A la salud Entre otros Sus decisiones En pero No son acatadas En los estados Parte Donde rigen Autoritarismo Y dictaduras Preocupa A los jefes De estado Y de gobierno Así las cosas Que en aras De un debate Sobre la profundización De la democracia En América Latina La cuestión Se llega a decantar Como lo sugiere Petro Por el planteamiento Realizado Por Rusia Y China El 4 de febrero Del 2022 Abogando Por democracia Al detalle Y como derecho De todo el país De decidir Si su estado Es democrático O no Ello destruiría De raíz El patrimonio Intelectual Democrático De la región Y los mismos Fundamentos Del sistema Interamericano Y firman Firman En el documento El presidente De Costa Rica Oscararia El presidente De España José María Aznar Nicolás Barleta De Panamá Felipe Calderón De México Rafael Ángel Calderón De Costa Rica También Firman Alfredo Cristiani De El Salvador Iván Duque De Colombia Vicente Fock De México Federico Franco De Paraguay Eduardo Frey De Chile Osvaldo Hurtado De Ecuador Luis Lacalle De Uruguay Mauricio Macri De Argentina Jamil Mohamed De Ecuador Carlos Mesa De Bolivia Lenín Moreno De Ecuador Mireia Moscoso De Panamá Andrés Pastrana De Colombia Sebastián Piñera De Chile Ernesto Valladares De Panamá Jorge Quiroga De Bolivia Miguel Ángel Rodríguez De Costa Rica Luis Guillermo Solís De Costa Rica Y Juan Carlos Guasmosi De Paraguay Y está firmado También por el secretario Adrúbal Aguir Aguir ¿Por qué ¿Por qué esto ¿Por qué emite Idea Este documento? ¿Por qué Petro En su exposición Magistral Habló de la tierra Los derechos de la tierra El derecho de los ríos De las montañas Ustedes saben Que él es Él es Medio disparado Con el tema Relacionado con el medio ambiente Esa es hipocresía pura Entonces Él propone Que hay que reformar La carta democrática O el pacto De San José Pero Cuando habla De los regímenes Que están Pasando por encima De todo lo que establece Ese documento La carta fundacional De la OEA Se olvida De mencionar A Nicaragua Y cuando habla De Maduro Y Venezuela Lo hace para decir Que está abogando Él para que vuelva Al sistema De derechos humanos Escuchen lo que dice Solamente un pedacito Para que se den cuenta De cómo Viene una bola Ensalivada Y por eso La idea Dice cuidado Porque aquí Esto puede ser Una trampa En el cual La OEA Puede caer Y nos puede llevar La que nos trajo Yo les propongo Rehacer la carta democrática Y en el camino De rehacer La carta democrática Arreglar nuestras cuentas Indudablemente No solo yo Fui víctima De una ruptura De esa carta Cuando se me quitaron Mis derechos políticos Que recuperé Gracias a una sentencia Por eso creo En ese sistema Entre otras cosas No han sido Miles y miles De latinoamericanos Y latinoamericanas Y la crítica No es Hacia un lado Sin mirar El otro lado Polarizándonos Y destruyendo El mismo contenido Lo que significa Un pacto Democrático Claro que Si me interesa Y lo estoy luchando Que Venezuela Reingrese Al sistema Interamericano Derechos Humanos Claro que Deberíamos Conversarlo Con Cuba Que nunca estuvo Lo que pasa Es que Petro Para pedir por Venezuela Debería pedirle A su camarada A su amigote Maduro Que respete Los derechos humanos Que respete Las libertades Que libera Los secuestrados políticos Que respete La dignidad De los venezolanos Y de los cubanos Ni se diga Con el mandadero El títere Que hace el papel De presidente En Cuba O de dictador En Cuba Cuando está Raúl Castro Detrás de él Siempre es a conveniencia Esa propuesta De reforma A la carta Fundacional Es peligrosísimo Es un bolas Ensalivadas Que tienen Estos criminales Y que hay que Estar con los ojos Bien abiertos Y por eso Los expresidentes Dicen Hey momento Todo lo que tiene Que ver con derechos De la mujer Con derechos Todo eso Que no estaba En la carta Originalmente Se ha incorporado Por fallos De la corte Interamericana De derechos humanos Porque hay que Reformar Nada Punto Bueno Y aquí Se deshace Petro Hablando De lo que pasó Con Pedro Castillo Diciendo Que es un presidente Que está preso Y que se ha Roto Los orígenes Y las bases De la carta El pacto De San José Pero es incapaz De hablar De Ortega También Pero no miramos Perú Entonces No hay allí Un presidente Preso Sin sentencia Judicial Sin sus derechos Políticos Es decir En contravía De la carta Democrática Nuestros sistemas Jurídicos No sólo Los de Nuestros Los de allí Los de los vecinos Aún no están Recortados De tal manera O construidos De tal manera Que contradicen La carta Democrática Que se pueden Echar presidentes Electos Porque sí Porque no tienen La mayoría En el Congreso Cuando son Electos Por el pueblo Dice la carta Democrática Que sólo Una sentencia Judicial De juez Penal Quita derechos Políticos Entonces ¿Por qué Le están Quitando Derechos Políticos Al pueblo Si no hay Sentencia Judicial No lo Vemos No lo Vimos En Honduras No lo Vimos En el Paraguay No lo Vimos En Brasil No lo Estamos Viendo Ahora En Perú No podría Suceder En Colombia O en otro País Cualquiera De los que Aquí presentes No estamos Vulnerando El pacto Democrático De las Américas En lugar De ir Hacia una Carta Más Amplia De derechos De profundización De la democracia Hacia un Proyecto Democrático Que haga De América Latina El gran Faro Mundial De la Razón Y de la Libertad Tartufo Completamente Tartufo Porque Pedro Castillo Es un presidente Que intentó Dar un golpe De estado En el Perú Quería disolver A través De una Declaración El Parlamento Disolver La Corte Suprema De Justicia Hacerlo O sea Eregirse Como rey O sea Quería repetir Lo que Ortega Ha hecho en el país Pero de un solo Yo soy el rey Por eso es que cae preso Porque va Va contra la Constitución Ah pero este Tartufo Dice que Que es un presidente Que está preso Y que la carta Fundacional de la OEA Está entonces Siendo pisoteada Que pasó en Honduras Que pasó en Paraguay Que pasó en Brasil Que puede pasar en Colombia Y lo que pasó en Nicaragua Bobo Y lo que pasó en Nicaragua Que Ortega Le pasó encima La Constitución Que ha encarcelado A cantidad de gente Que ha matado A cantidad de gente Que ha torturado A cantidad de gente Ah no Ahí La carta fundacional De la OEA No 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 es que ahí Este Mejor Evito Esa Esa palabrita Que es Nicaragua Porque es demasiado Peligroso Y además Quieras o no Ortega Tiene el mismo origen Que yo Guerrillero Matón Enchufado Con Los pensamientos De Carlos Marx Y de Lenin Y todo La verborrea Empalagosa De una izquierda hipócrita O de un socialismo Comunismo Que simplemente Ha servido Para arruinar Los pueblos Que han tenido Como base O como régimen Para que el país Sea gobernado Simplemente Son ruinas Pregúntale a los cubanos 64 años Mordiendo el leño Como decimos popularmente Ah Pero eso Por eso Petro Yo No lo voy a ver nunca Como alguien Que se puede confiar Porque maneja conveniencia Las cosas Convoca una reunión Para hablar de Venezuela Mientras Maduro Dice Liberen a Al EPSAP Quítenos las sanciones Que la Corte Penal Internacional Nos sigue investigando Y denos los reales De lo contrario Nel Pastel Hay toda una trama montada Hay todo un Compadre hablado Por supuesto Que si Necesario ser Muy inteligente Ni Super dotado Para Para ver lo que está pasando Definitivamente Y por eso la gente de idea Dice Hey cuidado con esto Que es más que peligroso Vamos a la pausa comercial Antes La familia multiservis La familia multiservis Está esperando Que usted Si tiene Necesidad De servicios Relacionados Con seguros Con envío de carga Puerta a puerta Nicaragua Reparación de crédito Notario público Venta o compra De propiedad De propiedad Estén más relacionados Con la migración Y particularmente Con el parol Humanitario Seguros de vida Seguros de vehículos Seguros médicos Y los taxes Todo eso es la familia multiservis De North Miami Ya rifaron la camioneta Mañana les voy a dar datos Específicos De que fue lo que pasó Con la Chevrolet El silberado Pero eso se los doy Hasta mañana Voy a la pausa comercial Y vuelvo con el doctor Carlos Murillo Zamora Profesor de la Universidad De Costa Rica Analista de asuntos internacionales Con quien estaremos hablando Sobre el tema De el SICA Y la El empeño de Ortega En que Rusia Sea aceptado Como observador Y que China Popular O China continental También juega un papel Más preponderante Ahí en el Organismo Regional Pausa Y ya regresamos Nicaragüense El destierro O exilio No es Renunciar A los derechos humanos Y su reclamo No tiene fronteras Es un derecho universal Tienes derecho a la vida A la educación A la libertad de religión A la libertad de conciencia Libertad de pensamiento Libertad de opinión Y expresión Nicaragüense Cada país Tiene sus normas Y leyes Y mientras las respetes Sin importar Tu condición migratoria Y por el simple hecho De ser persona Gozas de derechos humanos Que nadie debe ignorar Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal De Café con Voz Nicaragua Y toca la campanita Dele like A todos sus programas Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en voz Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con voz Es café con voz Es café con voz